Para ofrecer, todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Darnos hoy nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, darnoslo a beber. Y se hará fe junto nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar. Transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a recibir, a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que insiste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de la Santa Madre del Redentor, la Virgen de los 33, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas de amor y de gracia que has realizado misericordiosamente en la Virgen, Madre de tu Hijo. Amén. Amén.